Sí, hoy es el día miércoles, vamos a trabajar un poquito fuerte, hoy es el día más fuerte. Y ya mañana ahí parando el equipo, parando el equipo a ver qué jugador está en condiciones para jugar el día domingo. ¿Dónde están las ausencias de algunos jugadores, no profe? Sí, y todas las de arriba. No tenemos a Bruno, no tenemos a Chaktur, no tenemos a Caicedo. Pero bueno, veremos. El que está en condiciones seguramente va a jugar. Hoy le toca jugar a los que están afuera por esta desgracia de los compañeros. Bueno, ojalá que la puedan aprovechar. Profe, ¿con la esperanza de sumar a algún jugador más arriba? Estamos viendo, estamos viendo. Si vemos que nos llena la expectativa de lo que podemos llegar a traer, seguramente vamos a traer. Y si no, bueno, ahora viene un receso. Que en el receso podemos recuperar a la gente que está lesionada y bueno, seguiremos como estamos. Profe, usted ya sabe, vos no conoces a perfección el Víctor Arrucín Nugaste, pero siempre es un producto difícil, ¿no? Muy difícil, siempre fue difícil. Nacional, ahora que viene de menor a mayor, viene mejorando. Tiene un muy buen equipo, tiene un muy buen cuerpo técnico. Así que a nosotros lo que nos queda es tratar de parar el mejor equipo que tengamos y de ahí el más, ojalá que podamos tomar unidades. Profe, hay un trabajo que se hace silencioso, pero muy importante, el del asistente de video, que pasa la información para que los jugadores se autoevalúen, ¿no, Profe? Sí, el día de lunes ya ellos tienen individualmente lo bueno que hicieron, lo malo que hicieron, dónde se equivocaron, dónde hicieron las cosas bien. El día de lunes ya tienen cada uno su video ahí, después lo analizamos juntos. Y eso es importante, importante porque creo que cada uno se corrige los errores y cada uno va fortaleciendo las cosas que hace bien. Eso es muy importante, que lo hace a gusto. Después, los días de la charla también le mostramos por dónde se puede ganar, por dónde se puede perder. Le mostramos imágenes del rival, por dónde nos pueden atacar, por dónde ellos nos dejan espacio. Y eso, la verdad que es una linda tecnología que hoy nos está ayudando mucho y ojalá que Dios quiera. Y hoy la estamos aprovechando y la estamos aprovechando muy bien. Profe, por ahí, en realidad me voy a probar siempre lo mismo, tratando de salir jugando con el gas del piso, ¿no? Yo siempre digo que hay dos cosas que tienen que saber los jugadores. Primero, a qué juega su equipo, que para mí es la obra principal. Y después, qué lugar ocupa cada uno en la obra. Y yo creo que se la tenemos que dar nosotros, se la estamos dando, estamos bien. Nosotros, como cuerpo técnico, no vamos a cambiar nunca la manera de jugar. No me gusta saltar estaciones, me gusta siempre salir jugando. Y bueno, ojalá que sigamos así, recuperar rápidamente, más que nada, en la pérdida del balón, cuando la perdemos. Y cuando no la tenemos, sabemos que lo tenemos que hacer. Y cuando la tenemos, también sabemos que es lo que tenemos que hacer. Profe, una vez más, se destaca su filosofía, la unión del grupo. Y ahora se ve un grupo nuevo, a pesar de las bajas, lesiones fuertes, pero siempre los jugadores de Santa Fe. ¿Qué haces tú, una familia? Esto es una familia, siempre digo. Por ahí ganás cosas con el grupo, ganás muchas cosas con el grupo. Y por más que tengas un muy buen equipo, de grandes figuras, si el grupo no está bien, seguramente no te va bien. Hoy estamos un grupo bárbaro, un grupo muy unido, es una familia. Cualquiera que tiene un problema, estamos todos ahí arriba del problema, tratando de ayudarlo. Y bueno, ojalá Dios quiera que sigamos así, y que el día de mañana podamos lograr el objetivo que todos queremos. Por último, Profe, ¿qué le dice a la gente de Tarija de Real Tomayor? Que estén tranquilas, que estén tranquilas, que bueno, todavía no hemos ganado nada. Vamos cinco fechas, tenemos que ir escalón sobre escalón, no enloquecernos y que tampoco se desesperen ellos, que vamos a ir de a poquito y que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a tratar de darle la alegría que se merece.